Muy buenos días, muchas gracias por la nota. La verdad que es un día muy importante porque es en realidad la finalización y por supuesto que continúa porque hay mucho trabajo también por seguir haciendo. Pero la verdad es que hay mucho trabajo en esto, mucha organización, mucho tiempo, muchas reuniones para poder organizar y bueno, esta maravilla que esperamos que sea. Para todo es muy valioso, para El Paso también, por supuesto, para el sector del turismo. Así que bueno, emocionada como ellos porque uno viene viendo desde el principio este trabajo y valorando muchísimo el respeto con que se ha manejado la Cámara de Transporte y todos los actores que en definitiva han articulado para que esto sea posible. ¿Y cuánto de positivo que es esto? Teniendo en cuenta que también es un trabajo en conjunto con trabajadores del vecino país, después de Iguazú, por ejemplo, que también le hacen que a ellos se les simplifique un poco también el trabajo y el paso con turistas y demás. Sí, totalmente. La verdad es que hemos trabajado en conjunto con la Cámara de Transporte, como digo, quienes se han comunicado con los hermanos brasileros y con los demás también, que también están en este momento usufructuando. Mientras vamos organizando también, porque la idea es desde el principio y el espíritu de esto, ha sido el orden y la organización para que esto pueda resultar beneficioso para Iguazú y por supuesto para Brasil, para Paraguay también y para todo el sector que nosotros valoramos mucho y cuidamos mucho. Así que muchísimas gracias por el tiempo.